Comienza la práctica 2 del Gran Premio de Miami y ya cayó la segunda bandera roja, Carlos Sainz de Ferrari derrapa y se va contra el muro de la nueva pista del Autódromo Internacional de Miami. Mala suerte del piloto español después de que Nimola sufriera un incidente similar. Duro golpe de Sainz, rompió la suspensión tras chocarse con la barrera entrando a la gana de la curva 14-15. Mala suerte para el español. Lo siento, chicos, no sé qué ha pasado, se disculpa Sainz tras el duro golpe.